El equipo de gobierno ha decidido, además de con su sucio de gobierno, acordar los presupuestos municipales con el PP, es decir, con la derecha marrancia, y vemos con preocupación que esta deriva se está consolidando a lo largo de los años. Ya el año pasado aprobaron los presupuestos con ellos, este será el segundo y todo parece indicar que en los próximos años se dará continuidad a esta dinámica. Y nos preocupa precisamente porque si en nuestro presupuesto municipal en el año 2016 se han quedado sin ejecutar el 80% de las partidas de inversiones en los barrios, es precisamente porque hay que cumplir una normativa de carácter estatal impuesta por el Partido Popular. Sin embargo, al PNV eso parece que no le importa. Gracias por ver el video.